Elías, Ariel Panela aquí en AM1030 del Plata, los saluda, buenas tardes. Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, seguramente tendrá información como para que, a pesar de que faltan dos días, nos dé un panorama de lo que está aconteciendo en esta Fiesta Nacional del Sol. Bueno, esta Fiesta Nacional del Sol ha tenido la particularidad de la inauguración de un predio que es espectacular, un crecimiento importante en cuanto a la cantidad de visitantes que ha tenido en la noche de ayer y hoy se espera todavía más gente. Ayer creo que estaban hablando de 45.000 personas, 60.000 de personas el día miércoles y hoy seguramente otras 60.000 personas. Realmente va a ser un espectáculo esta Fiesta Nacional del Sol 2019. Es una fiesta nacional que trae turismo de la región y también acerca turistas extranjeros este tipo de eventos. Mire, siempre algo oye, pero no es, digamos que el turismo extranjero fuera de la región no es el fuerte de los visitantes de la Fiesta Nacional del Sol. Bien, es una fiesta que por supuesto pone en consideración y en valor el acervo cultural de cada uno de los departamentos. Mañana es la elección de la reina que representa justamente a cada región y por supuesto a los productos que en ella se dan cuenta desde el punto de vista de la producción. Una fiesta que además resalta el sol que tanto se da en esa provincia y que este año va a estar con el tema del calor. Y justamente hablando de la temperatura, están siendo unas jornadas de calor por allá también, ¿no? Están siendo unas jornadas de calor, pero en un clima seco que realmente es completamente diferente a lo que hemos vivido en Buenos Aires. Nosotros viajamos ayer para acá por la tarde, veníamos de 30 y pico, casi 40 de sensación térmica en Buenos Aires y una humedad importante y llegamos acá con 35 grados a las 10 de la noche y resulta que no se sentía. Bien. Cambiando un poquito el ángulo de la fiesta, pero que sí tiene que ver mucho con el turismo, hubo algunas reuniones con el gobierno de San Juan para ver si existe la posibilidad de incorporar una nueva ruta aérea a través de la Low Cost Norwegian para unir la ciudad de San Juan con la ciudad de Córdoba y con Buenos Aires. ¿Es así? Efectivamente, eso ha ocurrido, están en buenas tratativas y probablemente esto finalmente vea la luz. Hay alguna posibilidad también de que haya alguna ruta vinculando a Salta con San Juan y además se está tratando de conseguir que la Low Cost Jet Smart empiece a volar de Santiago a San Juan. ¿Cuánto cree usted que ha contribuido al desarrollo del turismo esta revolución de los aviones como la ha llamado el gobierno nacional y que también ha obligado incluso a la aerolínea de bandera, a nuestras aerolíneas argentinas y australes a operar también como una Low Cost, ¿no? Es decir, dando la posibilidad de hacer el web check-in, de no llevar un equipaje en la bodega y con eso poder bajar las tarifas hasta casi las tarifas que tienen también las Low Cost. El desarrollo de la conectividad es decisivo para que el turismo crezca, no solamente en un país de las dimensiones del nuestro, sino en cualquier escenario y el complemento que a la conectividad aérea le tiene que hacer la conectividad terrestre es el moño que termina de dar la posibilidad de este crecimiento en la cantidad de turistas que circulan por el país. Sin duda es que así tiene que ser. Le agradecemos, Aldo Elías, el contacto con Centia Argentina, con AM1030 del Plata, y bueno, que sigan disfrutando entonces de esta anteúltima jornada de la Fiesta Nacional del Sol con el carusel y finalmente con el cuartetazo de Ulises Bueno para el cierre de hoy. Gracias Ariel, muchísimas gracias. Seguimos en banda alta. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de Aldo Elías, dando cuenta justamente de lo que está aconteciendo allí y justamente hablando también del beneficio y de lo que representan las aerolíneas para el desarrollo del turismo. En AM1030 del Plata, seguimos con Centia Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Centia Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela.